Metagaming dice presente en Valorant, y tras pelear el lower bracket, dejó afuera oponentes fuertes como Rebirth Esports y Azules Esports. El equipo tuvo una participación contundente, y se armó con una escuadra chilena lista para buscar ese spot. Lucas Bade Matzito Llega 30 segundos Puede llegar a sacar el cuchy y probar suerte, si lo va a hacer! Le pide, le pide, le pide! Le pide! Lo encuentra! Ha cuchillado, lo ha bajado! Day! Le voy para atrás, eh, menos mal que justo quería lanzar la granada de fragmentación porque si tenía el arma en la mano para mí podía haber descontado. Day! Desde medio, encuentra uno, encuentra otro, gran disparo! The Bout Bastante asimilable a la anterior, no? Vine buscando para él! ¡Ay! Deц pa la descontractura de Dough! Y Walking, como si fuera a su casa directamente Ligasa Buscando una cabeza, quiere descontar con la Sherry Pero lamentablemente las Bades no se iban a destino Walking con la Triple King Lucas Bades se mostró como uno de los jugadores con mayor impacto del equipo Siendo clave en varias rondas que colocaron a Metagaming Dentro de los equipos que disputarán el primer Challengers Y junto a experimentados como Walking Saldrá a demostrar el poderío de Metagaming Y el tan ansiado lugar al presencial Estamos cada vez más cerca de que ranque el primer Valorant Challengers de la temporada ¿Y tú? ¿A quién le vas?